¡Yo! ¡Fito ya bispón! En este curso, yo estuve hace poco en Nicaragua y me acabé de seleccionar estos productos ya que tienen una radio y todos en México, así que pronto vamos, vamos a tener en Nicaragua, sonando, 100% Pronto, un concierto de Nicaragua, espérenos en Nicaragua, Centroamérica, Centroamérica y en todos lados, el equipo de refugio se va a volver internacional ¡Halamos por arriba! ¡Maldita, representando el 505, con la ley de Latinoamérica! ¡Fito y bispón! Estos son los muchachos que estamos ayudando a proyectar aquí en Centroamérica y su música a nivel de Miami, a nivel de la Internet, también los muchachos estarán con nosotros, así que buenos días, ¿cómo se encuentran? Ya estamos aquí, acérquense a los micrófonos muchachos y nos van a decir muchas cosas buenas sobre ustedes, ¿cómo amanece? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, antes que nada, nos quiero agradecerles A ver, este que están escuchando es el bispón, pero tú eres el más chiquito que... Yo soy el más chiquito El bispón Sí Bueno, este... gracias, pues, por habernos invitado a su programa y gracias, pues, por apoyarnos al talento, apoyar más al talento nicaragüense Nosotros, pues, estamos aquí en Miami y queremos ser como todos estos grandes artistas que vienen de Nicaragua Y queremos ser embajadores del género, del reggae, reggaetón, reggaetón fumbia de Nicaragua, o sea, queremos salir adelante con esto y yo creo que a todo el mundo le gusta la música de nosotros Muy bien, avispón, muchas gracias, ahora quiero escuchar a Fito también, ¿cómo se siente Fito con la música? ¿Cómo lo han aceptado? ¿Cómo lo han recibido los oyentes? Bueno, sinceramente hemos recibido buen apoyo a la gente, los han demostrado que les gusta nuestra música, por lo que les estaba hecho fuera del aire a usted hace poco De que a ellos les gusta que nosotros siempre estamos representando a Nicaragua en la música y nosotros hablamos de Nicaragua Representando el 505 porque de ahí somos, ¿me entiendes? Y simplemente se les agradezco a usted por tenerlo aquí a nosotros, por darle esta oportunidad, darle esta entrevista a la cual se lo agradecemos mucho Bueno, cuando Fito dice somos del 505, ese es el área que se usa internacional para entrar a Nicaragua Después del 011, el 505, después de eso nosotros somos, el 505 ¿Cómo se assume usted? ¿Usted? Aigo estamos con un musicón y que al revés, ejemplo, de J27 A ver otra pista, de copa, de copa Sí, a ver otra pista y de copa Pero bueno, están fuera fuera para el culo Yo también soy el cúrio Te quiero de corazón, fíjame este tema original de estos muchachos que están aquí en Centroamérica en su música. ¿Hace cuánto comenzaron en ese ritmo, en ese género musical? Bueno, yo empecé desde que estaba en Nicaragua, pues. Me gustaba cantar las músicas de playeros, toda esa música, escuchar eso. Pero después, pues me tuve que venir para acá, para Miami, y aquí fue donde ya empezamos la cosa más en serio, pues ya mientras nosotros íbamos creciendo. Ya en el año 2004 fue que empezamos a sobresalir en la música, a sacar nuestros, a escribir nuestros temas propios, a conseguir pistas y todo eso. ¿Ustedes son parientes? Sí, somos primos. Son primos, Fito y el Avispón. ¿Cuándo los dos es mayor? Yo, Fito. Pero en tamaño y... Tamaño y edad también. Porque Fito sí se parece bastante. En esta música que estamos escuchando, me decían que no solamente son ustedes dos, hay otros cantantes nicaragüenses. Ahí cantamos con unos muchachos de Oaxaco, de Nicaragua, que se llaman Los Alcatranes, lo cual se me está mentoso en Nicaragua. ¿Cómo se llaman? Los Alcatranes. Tremendo, tremendo talento que tienen en Nicaragua. A propósito de Nicaragua, usted se ha presentado en Nicaragua varias veces, ¿no? Sí, estuvimos en el 2006, estuvimos ahí en Mazatepe, de lo cual sacamos un DVD que me... Todo el mundo se debe acordar de ese DVD porque estuvieron de venta en todas las tiendas nicaragüenses, comidería y todo eso. Se llamaba Mazatepe y yo. Oh, correcto. De Mazatepe City. Entonces, ahí, el alcalde de allá de Mazatepe, él nos mandó a traer porque le gustó la música de nosotros y fuimos allá, estuvimos representando allá en Nicaragua. ¿Y qué proyectos tienen ahora? ¿Qué presentaciones futuras tienen por acá, por Miami o por cualquier parte de Centroamérica? Bueno, por ahora estamos trabajando con varias gentes. Los proyectos ahorita que queremos es entrar a Panamá, entrar a Honduras, a El Salvador, todo lo que es Centroamérica, el proyecto de Centroamérica. Ahorita estamos haciéndolo hasta lo imposible para entrar allá. Y espero que empecemos desde aquí de hoy, ya que este programa lo escuchan todos los centroamericanos. Y espero que toda la gente nos apoye, todos los centroamericanos. Bueno, pues ahí está, tenemos la visita de Salvador, el es hondureño, y ya lleva la voz a todos los hondureños para decirles que están ustedes dispuestos a cantarles. Así. Este es un tema romántico que me gustó mucho, y escuchen algo, un pedacito, aunque sea, porque ya estamos en cuanto al tiempo. Vamos, llegué. Vamos, llegué. Vamos, llegué. Vamos, llegué. Vamos, llegué. ¿Quién habla? No, sí. Visto y avisposo aquí en Centroamérica y su música esta mañana. Oh, sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, que usted tenía una reunión, me dijo, la otra vez. Sí, ya me acuerda. Bueno, ya en la recta final quiero darles una visita a estos muchachos que se encuentran por acá, por el Gran Miami, por el sector de Centroamérica y su música. Y Fito, ¿cuál es su nombre verdadero de ustedes? Bueno, mi nombre es Artístico Fito, pero mi nombre es Rodolfo Reyes. ¿Rodolfo Fito? Rodolfo Fito. El mío es Gersán Sevilla, pero soy avispón. Muy bien, el tiempo lo tenemos ya encima, se nos está agotando, ese es nuestro peor enemigo acá. Queremos agradecerles que hayan venido, las puertas de este programa siempre las van a tener abiertas cuando ustedes tengan algo nuevo. ¿Cuántos discos han grabado? Por ahorita sacamos mil copias. No lo digo... Bueno, este ya es el segundo disco. El segundo disco. Bueno, pues cada vez que vayan sacando música, viene por acá, nosotros les vamos a ayudar en todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún número para contactarlos a ustedes? Es el 786-537-9622. Repetímelo otra vez, por favor. 786-537-9622. ¿Quiere que yo se lo diga? Sí, por favor. Como yo me los grabo todos. 786-537-9622. Ahora, ahora despídense. Bueno, se despiden de los oyentes. Gracias. Un saludo para todos los oyentes, uno de cada uno. Aquí están, Fito y el Avipón, porque quieren despedirse con un saludo de dos oyentes de Centroamérica y su música. Bueno, los despedimos, mi gente. Nosotros somos Fito y Avipón. Y gracias por escuchar siempre, estar en sintonía con la emisora, la cual les trae todo lo nuevo y todo lo mejor aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Centroamérica y espero que les guste nuestra música, que nos apoyen y nos esperamos ver en Exponica este año también. Bueno, muchas gracias muchachos, Fito y Avipón. Ah, y aquí tenemos también a la representante, la manager de estos muchachos nicaragüenses, que aunque ella habla solamente cuando va a hacer los contratos, me da pena hablar en los micrófonos. Pero sí la están viendo, porque las cámaras la están enfocando. Ahí la tenemos esta joven, es la manager, representante de Fito y Avipón. Y siempre anda con ellos, siempre juntos. Así que muchas gracias muchachos por habernos acompañado. Gracias. Nosotros también nos despedimos. Ahí esta musiquita que está de fondo quiere decir que nos vamos, que el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos su atención, Freddy Humberto Corea Soma Arriba y Tony de Los Ángeles del Perpetuo Soma. ¿De qué se ríen ustedes? No, desde el avión que nos van a invitar hoy especial. Sí, llegó Salvador y nos va a llevar a la señora. Entonces les decía, Freddy Corea y Tony Gutiérrez, les decimos muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la visita de Fito y Avipón y también la visita de nuestro amigo Salvador López de Honduras. Así que Dios me lo bendiga a todos. Recuerden que mañana se invitamos a la iglesia. Y el día de hoy les bendiga. Muchísimas gracias. Volvemos, volveremos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Buenos días y que Dios les bendiga. Tócala, esa gata se fome el cuento. Después que pasea la balda le sube el viento. Ella se arquea, chequea que no te miento. Cuando ella lo pide se lo doy tus sentimientos. Tócala. Calao, 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 calao